ok este es el vídeo número 32 del curso de php ok en los últimos vídeos desde que empezamos a trabajar con formularios web con formularios html la herramienta repel it tiene problemas podemos verificarlo una vez más que hay dificultades entonces digamos que queremos sumar dos números 2 y 3 cuando presionamos aquí en el botón summit se hace la solicitud al servidor alcanza a mostrar algo pero enseguida se muestra esta advertencia ese warning indicando qué la llave este parámetro no está presente dicho de otra manera no está detectando lo que se envía en estos dos campos sencillamente se intenta abrir el recurso que es éste pero no se detecta se dice que a la hora de utilizar rico es en particular acceder a operación a esa llave ahí se produce el problema observemos que es en la línea 10 de este archivo php exactamente aquí se produce el problema esa es la causa de que no se puede acceder a operación hay un inconveniente en la herramienta sencillamente dice que no está definida esa llave de arreglo entonces qué podemos hacer tenemos un repositorio vale entonces ese repositorio es el día que pasó aquí el de php esenciales debe estar por aquí entre repositorios es éste listo lo que haremos es clonar lo que hay hasta el momento este es un paso digamos extra realmente no es que sea necesario digamos instalar crear una cuenta en kit clona hacer una clonación con la herramienta github texto esta misma herramienta no es necesario ustedes pueden dar clic aquí en code y descargar todo utilizando este comando que dice download sí ok entonces qué hacemos si ya contamos con github texto o hemos clonado el repositorio están estas dos opciones la de clonar el repositorio y en el caso de tener ya el repositorio en kit sencillamente vamos a file en la repos en la herramienta github texto e indicamos clonar repositorio voy a escribir aquí php esenciales y le voy a dar una ruta yo puedo escoger esa ruta por ejemplo voy a dejarlo aquí en pro cursos cursos ahí mismo se crea la carpeta se está realizando la clonación aquí está todo el historial de los cómics que se han llevado a cabo hasta la fecha ahí está la carpeta está todo el contenido esta carpeta la vamos a abrir en visual studio code listo aquí hay una ventana entonces le damos file open folder ahí pegamos la url select folder no es una url es una ruta local vale y ahí tenemos acceso a todas las carpetas que hemos creado hasta el momento para las demostraciones es así de práctico listo entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí de ahora en adelante lo que vamos a hacer es ejecutar todos estos archivos de forma local en un servidor de php es importante tener en cuenta yo puedo preguntar aquí podría preguntar cuáles servidores de php es posible instalar está bueno este es el servidor web el apache http server estos son los servidores que son compatibles con php la pregunta se puede orientar de la siguiente manera y cuáles pilas de desarrollo existen para php con pilas podemos escribir stacks también en inglés entonces aquí aparecen distintas herramientas hay varias está el am para linux one para windows sam tiene una ventaja y es la de ser independiente de la plataforma está disponible para mac para linux y para windows para este curso yo utilizaré sam para el sistema operativo de apple para mac os está disponible mam también está por otra parte min y lemp ok nosotros podríamos preguntarle aquí a chat gpt o buscar directamente en un buscador tradicional escribamos aquí escribamos por ejemplo enlace de descarga de sam es esta la url ustedes escogen si es para windows para mac o para linux voy a escoger la opción de windows y están distintas versiones todo tiene que ver con la versión de php la más reciente es la 8.2.4 ocupa 150 megas aproximadamente pueden descargar descargar cualquiera de esas versiones si están en linux cualquiera de estas hay que tener en cuenta que en las distribuciones linux el gestor de paquetes las herramientas de gestión de de herramientas de paquetes permiten en determinados casos efectuar una instalación de esta pila de desarrollo para mac también la instalación es sencilla listo entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente vídeo en donde empezaremos con el concepto número 11 este concepto formulario control checkbox vamos a ver vamos a ver vamos a ver